Hey que onda amigos de Youtube, soy el Chiepe Tech aquí en este nuevo video donde haremos el gran review de la tableta S por Sony Bueno, comenzando con el review vamos a ver a la tableta por afuera primero bueno pues, por acá no encontramos absolutamente nada aparte del conector que la verdad es muy difícil de encontrar este conector porque es único para esta tableta bueno, por esta parte encontramos en donde puedes conectar una memoria USB o meterle una tarjeta SIM que en este caso yo ya tengo ahí una integrada de 8 GB y esto es creo que para conectarla a la computadora bueno, vamos aquí a cerrar esto ok, y aquí encontramos el puerto para los audífonos los articulares y bueno pues, vamos a ver por la parte de acá la tableta bueno pues, por acá solo encontramos estos como tipo puntitos que tiene acá arriba y por esta parte encontramos los botones del volumen el foquito de reset y el botón de encendido y apagado ok, pues ya veíamos por los lados por la parte de enfrente encontramos una pantalla muy, muy preciosa la verdad Sony le integró una de esas cosas que le pone a sus pantallas para que se vean hermosísimas por eso se ve en tan buena calidad bueno, y encima de esta hermosura de pantalla encontramos la cámara de 1,3 megapíxeles que se ve muy bien a comparación de una iPad o algo así porque la cámara de enfrente del iPad la verdad es malísima porque es una VGA pero esta sí tiene 1,3 megapíxeles muy buena y vamos a ver la tableta por la parte de atrás y por la parte de atrás la cámara es de 5 megapíxeles y graba en 720p y si no me equivoco graba a 30 cuadros por segundo y tiene muy buena calidad bueno pues, aquí por esta parte encontramos que es certificada por PlayStation eso quiere decir que soporta juegos para el PSP aquí encontramos seriales, eso no importa unas especificaciones aquí el modelo, todo eso, MedinChina y aquí el Sony por la parte de abajo bueno, ya dejemos de ver la tableta por afuera y vamos a entrar ya por adentro para ver que nos trae esta tableta bueno, trae la versión de Android 4.0 Ice Cream Sandwich o si no me equivoco traía 2.1 y es actualizable a Ice Cream Sandwich no me acuerdo muy bien pero si no me equivoco ya las nuevas ya traen Ice Cream Sandwich incluido y como pueden ver aquí y aquí le he instalado unos juegos y unas aplicaciones un relojito unas cuantas cosas instaladas ya bueno y pues aquí pueden ver que es muy rápido muy muy así como como se dice responde muy bien al tacto muy bien me gustó mucho esta tableta en ese aspecto tiene si no me equivoco un chip de 1 GHz y tiene el chip desde Dual Core si no me equivoco y pues la verdad tiene los juegos para los juegos responde muy bien vamos a probar con un juego que requiere algo de gráfico es un muy buen juego ya se ha vuelto muy popular es templer room como ven aquí estaban jugando mis hermanos y pues perdieron aquí aquí ven que responde muy bien bueno pues no es momento de jugar porque luego pierdo por estar sosteniendo el iPhone con el que estoy grabando también una cosa que me gustó es que puedes buscar realizar búsquedas con Google por voz pero creo que esto lo puedes hacer con cualquier Android ok también la cámara una cosa que me gustó mucho es que tiene bastantes opciones para la cámara aquí pueden ver que estoy apuntando hacia mi Mac ok miren tiene bastantes opciones tiene la opción de cambiar de cámara cámara, video esto que no sé que es aquí encontramos zoom ahí está zoom y aquí le puedes poner el zoom que tú quieras todo eso esto es almacenar ubicación exposición así como para subir el brillo y todo eso y bajarlo y todo eso y aquí encontramos pues bastantes opciones balance de blancos modo de escena modo de enfoque pues tiene muchas opciones y aquí puedes seleccionar tamaño de imagen la calidad de la imagen que hay de 2592 x 1944 244 de 5 megapíxeles la cámara de 2560 x 1440 que sería de una cámara de 3.5 megapíxeles 3.6 perdón bueno aquí están las opciones aquí las pueden ver bueno y pues graba en 720p tiene muy buena calidad de video la verdad bien responde súper bien al video nunca me ha fallado el video de esta cámara cuando oye mi cámara puedo grabar con la tableta y la verdad no me decepciona para nada la tableta también encontramos se me había olvidado mencionar que tiene dos bocinas una por esta parte ahí lo pueden ver entonces se escucha muy muy bien el sonido vamos a subirle aquí a todo volumen para que vean el sonido que responde realmente muy bien ahí pueden ver se escucha muy muy fuerte muy muy bien pues que más podemos ver aquí pues aplicaciones aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos aquí en la tableta se ve muy bien con el ice cream sandwich aquí tenemos también los widgets tenemos varios widgets ya aquí algunos vienen incluidos y otros los puedes descargar del android store que está muy padre vamos a entrar a play store bueno parece que no tenemos conexión aquí dice que sí bueno pues no podemos ver el play store ahora porque no no nos quiso poner bueno aquí en favoritos podemos entrar y nos abre esto que es donde tenemos videos canciones podemos poner añadidos recientemente y verán los videos que tienen también los que han grabado aquí este widget de fotos y pues vamos a entrar a aplicaciones y widgets vamos a ir a galería y aquí tenemos todas las fotos que hemos sacado y videos y puedes cambiarle el fondo de pantalla muchos creen que no más tienda este pero es porque no saben manejar bien el android lo único que tienen que hacer es dejarle presionado es perder esta opción y aquí le pueden poner fondos de pantalla fondos de pantalla animados galería en lo personal a mí me gustan los fondos de pantalla animados y pueden poner el que quieran en lo personal a mí me gusta más este de la galaxia bien se ve que la galaxia se mueve aquí nos lo ponen establecer fondo de pantalla y listo ya tienen un nuevo fondo de pantalla ok pues que más podremos decir la navegación web es algo que me gustó mucho pero aquí como no tenemos señal no se los puedo demostrar pero la mejor en mi opinión es la mejor tableta que he probado con navegación web todas las páginas me las hable inmediatamente la recomiendo al 100% si es para ese tipo de cosas bueno pues mi opinión personal de esta tableta me falta mencionar esto trae estas dos aplicaciones video unlimited music unlimited es para comprar y música videos y todo eso son aplicaciones que vienen así como de playstation es algo que también me falta mencionar lee juegos de playstation esta tableta que eso realmente me me encantó este es un juego de pcp vamos a probarlo continuar como pueden ver aquí nos pone estos controles los controles que tienen normalmente en playstation es este r2 r1 select start muy bueno me gusta bueno y en la aplicación de youtube tienen una aplicación diseñada especialmente para esta tableta con android la aplicación de youtube realmente es muy bonita muy chida muy chingona está padre y los videos si seleccionas uno te lo reproduce automáticamente en alta definición pero tú le puedes desactivar esa opción la tableta te lo reproduce así por defecto en alta definición pero si tú no lo deseas bien en alta definición solo presionas este botoncito y se quita la alta definición bueno pues ahora sí en mi opinión personal de la tableta la verdad la recomiendo al 100% esta tableta este si la quieres así como más para multimedia juegos y navegación web es una muy buena opción esta tableta es más como para diversión y no como para trabajos si buscas para trabajos puedes elegir otra tableta pero esta la verdad es como más para multimedia y para esas cosas aquí pues vamos a entrar a música y miren esta es la aplicación de música del ice cream sandwich que viene con la tableta está muy padre muy chida la verdad muy genial pues está muy padre aquí solo seleccionas un álbum y te muestra las canciones que tienes en ese álbum o aquí de fame international love ok aquí ya les dije solo seleccionas un álbum y automáticamente te lo abren y aquí podemos ver las aplicaciones que tienes abiertas solo presionando este botón y estas son las aplicaciones que tienes abiertas ok pues creo que ya es todo vamos a ver que más podemos mencionar esta es búsqueda por google claro que es android es android es el sistema operativo creado por google obviamente tiene que traer google pues muy rápida la tableta si lo tenemos que mencionar muchas veces muy muy rápida nunca me ha decepcionado la tableta los juegos en alta definición se ven geniales en la cámara no se puede apreciar pero si prueban esta tableta en vivo me comprenderán responde super bien muy muy bien responde las dos cámaras realmente muy buenas ok pues ya se va a terminar este video pues ahora si mi opinión personal en mi opinión personal esta es la mejor tableta que he probado ya se que ahorita en el momento la mejor tableta es la ipad pero en mi opinión personal esta es la mejor tableta que he probado el diseño es mi opinión es la mejor es como si fuera como un libro acostado en mi opinión es la mejor ya se que va a haber gente que me critique que va a decir que no que el ipad es mejor o que la samsung galaxy tab es mejor bueno pues cada quien en su opinión personal en mi opinión esta es la mejor tableta que he probado gente y de que la verdad no pesa casi nada no pesa nada de hecho muy poco muy poco lo que pesa para tener una pantalla de tan buena calidad ok pues ya es hora de despedirnos aquí pues los gráficos como ya les dije muy buenos muy rápida la tableta chip dual core de 1 GHz cámara de 720p y de un lado de 5 megapíxeles 1,3 megapíxeles de la parte de acá y el sonido muy bueno recuerden esta tableta si quieren mucho multimedia esta es su tableta bueno pues ya es hora de terminar es todo soy el GPT comenta suscríbete puntúa y dale like